La que viene es una canción adaptada al castellano hace muchos años. Y ahí va. Hay una casa donde el sol jamás se ve brillar. En esa casa vivo yo desde hace tiempo atrás. El tren que me trajo hasta aquí no tuve que pagar. Y tú que no me despedir, no sé si esperarás. Mi madre llora al coser el gin que me enviará. Mi padre al amanecer bebe para olvidar. De aquí solo puedes salir, vestido de ocasión. El traje te lo hacen aquí, con madera marrón. Padres, a sus hijos díganle que no hagan como yo. Que solo, que solo un domingo al mes no calma el dolor. Hay una casa donde el sol jamás se ve nacer. De esa casa sé que yo jamás, jamás, jamás me iré. De esa casa. De esa casa. Gracias.